Mi querida Karinova, te has ganado el respeto de todos nosotros después de esta investigación que acabas de realizar. Muchas gracias, Uri. Todo sea por nuestra familia del extremo y todos ustedes, ¿verdad? Oye, feliz día, son Valentín. Te trajo un regalo. Gracias, mi Karina. Te quiero. Yo a ti, mi Karina, gracias. Yo también. Y a ustedes también los traigo su rosa. Ahorita se los doy, Vanessa. ¡Chupe! No, espérense, ahorita les voy a dar su rosa también. Oye, ¿tú dónde vas a culminar tu noche romántica? A mi casa, durmiendo tranquilamente. Ay, ¿le creen? No lo quiero ver. Bueno, bueno, está bien. Ya lo veremos después en sus historias. ¡Cállate, ¿le creen? Oigan, lo cierto es que hay quienes terminan esta noche romántica. Es un lugar donde llevan su intimidad completamente al extremo, ¿verdad? Pero ahí, en ese tipo de lugares, se podrían encontrar ciertas... Así es. Así es. Aquí está la prueba, la evidencia, las bacterias. Salúdame. No, no, gracias. Imagínate todo lo que han visto. Imagínate todo lo que han visto estas comunidades bacterias. En la investigación que hicimos en Al Extremo, ¿quieren verla? Esta es la historia extrema. Cuenta con luces, otros tubos y jacuzzi. Sí, lavan sus sábanas y todo eso. Sí. ¿Cada cuándo? Todas las 10. Comienza un nuevo 14 de febrero. Y en un día tan especial, desde muy temprano, la actividad ya es intensa. En el cinco letras. Pero. Ay, ¿qué es esto? Todo el colchón está lleno. Ay, ¿ya viste esta mancha que está aquí? Dependiendo ahora sí que tanta higiene tenga el motel, podría haber un poquito de todo. ¿Dermine? ¿A fuerza? Sí. Nos infiltramos a una habitación para realizar una inspección y recopilar algunas muestras. De las amenidades que más higiene deben de tener. Entonces, vamos a ver, vamos a recorrerlo. ¿Ya viste? Está llena de mugre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya viste? Aquí, aquí, aquí. Las personas colocan no solamente sus manos, también sus piernas y todo su cuerpo. La cama es el mueble que más se usa, pero no así se atiende. Acércate más, por favor. Mira esta mancha. ¿Qué será? Vea todo esto. Esto está lleno de manchas y solamente estamos revisando la cobija. Ahora vamos a extenderla. Vamos a ver. Se ve aquí como un chinche, como un picho raro. ¿Qué son estos puntos negros? ¿Ya los viste? Aquí, uno se recarga la cabeza, el cabello, la boca. Estamos viendo estas marcas de aquí. Mira cómo recorre todo. ¿Qué son esos fluidos? ¿De dónde vienen? No sabemos. Lo tenemos, lo tenemos. Si lo puedes tomar, search, todo el colchón está lleno de estos puntos. Una habitación con precio accesible de mil a dos mil quinientos pesos te da la confianza de liberar tu intimidad. ¿Pero qué arruinaría tu final feliz? ¿Ven estas manchas negras? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pareciera ser sangre por su color. Imagínense, ahora que lo mandemos a revisar, cuántos microbios, cuántas bacterias habrá en todas estas muestras. Utilizamos los isopos estériles con un poco de agua estéril y poder verlo al microscopio para ver si hay por ahí tal vez alguna evidencia de algún hongo, tal vez de alguna bacteria. Y quién sabe, ¿no? A lo mejor puede haber ácaros, piojos, no sé. Mira, ya estamos viendo la punta de un cabello que hasta tiene o sea la verdad. Ahí se alcanzan a ver como tres manchitas borrosas. Podrían ser microbios que se quedaron pegados tal vez de la tina del baño. Y bueno, vamos a analizar ahora la mostra del potro del amor. Esos puntitos súper chiquititos podrían ser un tipo de bacterias que tienen forma de cópia. Se encontró evidencia de legionela, que son aquellos microbios que pueden ocasionar infecciones respiratorias. En algunos casos no es muy grave, en otros puede ser severo. Sigue ardiendo en pasión y mantiene encendida la chispa del amor, pero sin quemarte. Lord Arthur, realización. Karina Nova, al extremo.